Su amor es el límite Alabamos su nombre Todos juntos alabamos el nombre del Señor El Señor que nos amó, su nombre es Jesús Y todos alabamos a ese gran nombre Es muy sorprendente su gran amor por nosotros Su amor es el límite, mi Señor Jesucristo Su amor fue que nos salvó, alabamos su nombre Su amor es el límite, mi Señor Jesucristo Su amor fue que nos salvó, alabamos su nombre Su amor fue que nos salvó, alabamos su nombre Gracias por ver el video